El reloj marcó las 75 horas impuestas como reto para cumplir el sueño de formarse bilingües en tiempo récord. Los 40 alumnos que permanecieron tres días con sus dos noches concentrados en un aula de clases del Colegio El Rosario en Tunja aprendiendo inglés, recibieron con alegría el logro de su meta. Niños y jóvenes los esperaron a las afueras del aula para celebrar ese registro que esperan inscribir en el libro de marcas mundiales. Terminamos a las 11 y media y pues fue maravilloso y pues los chicos más de cansancio pues estaban muy emocionados. Las pruebas fueron presentadas ante el Guinness Records que emitirá el concepto en 10 días para saber si estos jóvenes dejarán allí su nombre. ¡Gracias!